Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda la luz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser de solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada. Porque estoy viendo al maestro cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Tú eres rey, porque tú eres dador de vida, Señor. Aquí estamos, Señor, invocando tu santo nombre, Padre. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, por toda falta, Dios. Aún por la duda, por la incredulidad, Señor, que en nuestra naturaleza carnal, Señor, cuántas veces dudamos, Padre, perdónanos, tú eres Dios perfecto, tú eres Dios poderoso, Señor. Todo lo que tú quieres, lo haces, Señor. No hay nada, ni nadie que lo pueda impedir, Dios. Solamente quiere que te creamos, Señor. Tú quieres que te creamos, tú quieres, Señor, encaminarnos, Dios, por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Tú quieres que nos apartemos de todo lo nocivo, lo dañado, lo de este mundo, Señor, que no sirve, y apartemos nuestros hijos para ti, Señor. Por eso tú estás haciendo, Dios mío, esa obra poderosa, Señor. Que hoy glorificamos tu nombre, Señor. Dios mío, lo glorificamos, tu gran nombre, Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor. Señor, queremos, oh, Señor, darte gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Dios, por tu fidelidad, Señor. Darte gracias a ti, Padre mío, por todo lo que tú haces, Señor. Por esos testimonios de vida, Señor, que nos permites cada momento, Señor, poder transmitir tus hechos portentosos como lo hizo el pueblo de Israel, Señor, y vieron tus hechos portentosos. ¿Quién sino tú los pudiste liberar con mano poderosa de faraón, Señor? ¿Quién sino tú abrió aquel mar rojo, Señor, Dios mío, y los hizo pasar en seco, Dios? ¿Quién sino tú los sostuvo en aquel desierto duro y espantoso, Señor? Y les hizo comer, Señor, un pan que no conocía, maná que venía del cielo, Dios. De manera sobrenatural los sostuviste, los alimentaste, Señor. Hiciste que de una piedra brotara agua para que bebiesen, Padre. Su calzado no se envejeció, Dios mío, ni su ropa, Padre. Señor, Dios mío, pasaron, Dios mío, Señor. Señor, aquel desierto, Dios mío, de tu mano, Señor, donde de noche, Señor, Dios mío, había una columna de fuego para que les diese calor, Señor. Iluminase el camino y de día, Señor, una nube que siempre iba con ellos, tu presencia, Señor, protegiéndoles del sol, Dios. Es tu mano poderosa. Eres tú quien sostiene nuestra vida, nuestras casas, Dios, nuestros hijos, Señor. Eres tú, Padre, Padre misericordioso y fiel a ti. Venimos, Padre misericordioso y bueno, tus hijos, Señor, tus hijas, Señor. Oh, Señor, estamos delante de tu santa presencia, dándote honra, dándote gloria, dándote alabanza. Rey, Rey sublime, Rey eterno, Señor, llévanos más allá de lo que podemos ver, entender, comprender, palpar, tocar, Señor. Queremos ir más allá, Señor, a lo sobrenatural, verdaderamente, Padre. Que nos lleve, Señor, Dios mío, a comprender, Señor, la grandeza tuya, Padre, tu grandeza, Señor, porque tú eres Rey poderoso, Señor, por eso, Señor, Dios mío, ponemos este tiempo delante de ti, tu santa palabra, Señor, háblanos al corazón, instruyennos, Señor, háblanos cada vez más, Señor, porque tú quieres hablarnos, porque tú quieres instruir a tus hijos, Señor, Dios mío. Oh, Padre, yo te doy gracias por estos tiempos, Señor, Dios mío, ayúdanos a luchar tus tiempos, Padre, los tiempos contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres, Dios mío, entendidos, que busquemos en todo tiempo tu presencia, Señor, en nuestras casas, Señor, en todo lugar, permanezcamos en ti, Señor, clamándote, rogándote, Señor, porque tú tienes grandes cosas para dar, para desatar, caminos por abrir, Señor, Dios mío, cosas por entregar, Señor, y queremos, Señor, Dios mío, entenderlo, Señor, y trabajar en ello, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Continuamos con la palabra que el Señor ha venido trayendo, que el Señor ha querido poner un fundamento tan firme en nuestro corazón, que es sobre la fe, primeramente Dios nos ha hablado sobre el nacer de nuevo, que Él hace que nosotros comprendamos en ese nacimiento lo que ante nuestros ojos carnales está ciego, todo aquel que es un hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero que aquel que es del Espíritu, entonces va a comprender las cosas del Espíritu, y va a entender, veintitrés. Miramos entonces cómo el Señor ha trazado esos fundamentos de la fe, algo tan fuerte que Dios quiere poner en nosotros, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Se vuelve religión cuando nosotros no tenemos fe, nos volvemos religiosos, pero cuando nosotros somos hombres y mujeres de fe, entonces entendemos verdaderamente que Dios es real. Amén. Que no es una historia, que es real, que va mucho más allá de un rezo, o de un muñequito que uno tenga, de un cuadro, de algo que se ha enseñado, pues, como divino. Miramos que Dios quiere trazar unos fundamentos y poner esos fundamentos. Aquel que construye una casa, ¿qué va a poner primero? Los fundamentos. Va a acabar profundamente para poder poner unos fundamentos bien profundos. Amén. Y eso es lo que hace Dios en nosotros. Amén. Empieza a ahondar en nuestro corazón y a sacar los escombros de muchos años. Amén. Porque Dios no puede construir sobre algo destruido, si no vemos en lo natural. Como alguien, un arquitecto que viene, mira un terreno, ¿qué hace? Estudia que el terreno lo mira. Contrata un topógrafo allí para que mire si el suelo que es, si es posible que pueda allí haber una construcción. Que si es muy húmedo, que toca hacer un relleno. Hay cualquier cantidad de cosas, poner verdaderamente roca allí para que pueda haber una estabilidad. Fortalecer. Y se profundiza y empieza a excavar y sacar toda esa tierra para, entre más profundo sean los fundamentos, más sólido va a ser aquel edificio. Más estable. El Señor ha enfatizado mucho en eso, porque si los fundamentos son firmes, verdaderamente, entonces vamos a tener una estabilidad en Dios. ¿Qué sucede cuando no hay una estabilidad, cuando los fundamentos no son profundos? Cualquier viento viene y tumba todo. Los materiales son importantes. ¿Con qué estamos construyendo? Nuestra vida espiritual. No podemos vivir de lisonja, no podemos vivir de un evangelio superfluo, solamente de un positivismo o solamente de algo que nos infla por un momento y nos da como un aire de emocionalismo. Pero a la siguiente semana ya estamos otra vez abajo. No. Dios quiere un fundamento firme. Un fundamento estable. Que tú sepas quién es Dios. Amén. Que tú le conozcas. Y empiezas a ver. Puedes hablar con claridad a alguien que se te acerca y dices, es que Dios me sanó. Es que yo conozco a un Dios que liberta. Amén. Porque Dios me liberó. Amén. Dios llegó a mi casa cuando yo me intentaba matar. O Dios llegó a mi vida cuando yo intentaba hacer esto. Se puede testificar de algo que es real y vamos a hacer testimonio y cada uno testigo de Cristo en medio de las aflicciones. Amén. Aprendemos a ver a un Dios todopoderoso que lo hace. Amén. ¿Cómo puede hablar una viuda a otra viuda de algo que vivió en Dios, que vino y le dijo, Él me sustentó. Amén. Sé quién es mi proveedor. Sé quién me da consuelo. Sé quién estuvo allí en el momento más duro de mi vida. Sé quién me abraza. Sé quién me abraza. Sé quién me da consuelo. Sé que Dios te puede dar consuelo a ti, mujer, que has perdido a tu esposo. Porque Él lo ha vivido. Por eso no hay que callar cuando tenemos un testimonio de vida. Porque nosotros tenemos que prestar nuestra boca a Dios. Amén. Hay muchas, muchas mujeres, hombres necesitados de saber que Dios es real. Amén. Amén. Que Dios es real. Y quien más que la iglesia, fundamentada en la roca y fundamentada en Cristo, somos nosotros los llamados a testificar. Somos nosotros los llamados. Por eso el Señor profundiza en la fe y quiere una iglesia firme en la fe, una iglesia que tenga la certeza en Dios. Que sepa quién es Dios. ¿Para qué la llamó Dios? ¿Por qué la puso en esta generación? ¿Por qué el Señor nos ha tomado en esta generación? ¿Y para qué lo hizo? Miramos cómo cantidades de siervos de Dios aquí, miramos todo a Abraham, a Josué, a todos los que Dios empezó esa vida personal, se les presentó el Señor. Tuvo un encuentro cada uno. No podemos hablar de algo que no hemos vivido frente a frente. Sé que tú puedes conocer al Señor de una manera. Por eso el Señor tiene doce nombres. Doce nombres. Doce nombres. Y es de una manera de su multiforme gracia de Dios donde Él se presenta a una vida. Una vez el Señor hablaba a mi familia y le decía al Señor, ustedes me han conocido como el Dios de la misericordia. Porque es una misericordia demasiado extendida de un amor infinito que nosotros hemos vivido, como Dios nos fue recogiendo uno a uno, como el Señor abrazó a todos, a todos mis hermanos, a toda mi casa y como el Señor nos introdujo en su amor. Porque es difícil, tú ves familias y solamente ves uno que asiste a la iglesia o dos. Pero que toda una casa, padres, hijos, nietos, todos sirvan a Dios es difícil encontrar. Entonces tú ves como el Señor hace, como Él deja ver. Puede ser que tú lo conozcas como el Dios Jiré, como el Dios proveedor. Y tú dices, no, es que Dios me provee. Sé que Él es Dios proveedor. O como el Dios Rafa. Sé que Él es mi sanador. Porque yo estaba desahuciada y Él me sano. Amén. No debería estar viva. Él puso unos riñones nuevos en mi vida. Sé que Él es Dios sanador. Amén. Sé que Él es Dios restaurador. Entonces vemos como el Señor se presenta. O como una viuda puede verlo y decir, no, es que yo sé que Él es Dios chiqueno. Que es el Dios de la justicia. Que me hizo justicia. Que me hizo restitución. Que me restituyó todo lo que me habían robado. Como el Dios chiqueno que viene y trae esa justicia a mi vida y sobre mis hijos. Entonces Dios se presenta a nosotros para hacerse visible. Para hacerse real. Como Dios restaurador. Él está interesado en restaurar tu vida. En restaurar tu casa. En restaurar completamente tu corazón. Él no quiere un corazón fraccionado. Él no quiere un corazón herido. Él quiere un corazón totalmente restaurado. Restaurar totalmente perdonador, sanado. Y Él está interesado en ello. Y por eso el Señor nos presenta a cada uno de aquellos varones y mujeres que estuvieron allí. Y miramos allí en el 37. Y si fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mira cómo estuvieron todos esos varones de fe, de renombre. De los cuales el mundo no era digno. En el 38. Hebreos 11. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estuvieron testimonio. Pero muchos de las promesas las recibieron los hijos. Los hijos. Pero las creyeron, las recibieron como si las tuvieran ellos. Es que esa es la fe. La fe. Que lo que Dios nos ha repetido tanto, miran los retiros, que hemos tenido esos retiros tan gloriosos. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por tus hijos. Por tu casa. Y mira aquí lo que Dios está diciendo. Aunque ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quién es la generación venidera? Estaban haciendo una obra a través de la historia para abrir un camino. Lo que Dios tanto nos ha dicho. Estás abriendo un camino para tu casa. Amén. Si tú crees, si tú me crees, si tú tienes fe, tu hijo, tu hija va a recibir de esa fe. Amén. Va a empezar a creer. Va a ver mi gloria. Las deficiencias van a ser corregidas. Amén. Lo torcido va a ser enderezado. Amén. Mire, más reversa tiene un avión. Que usted se mete con Dios y usted va a ver que Dios le ordena todo, 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 todo. Somos nosotros los que no nos metemos con Dios. Somos nosotros los que huimos de la presencia de Dios. Somos nosotros los que no queremos soltar. Somos nosotros los que nos entretenemos. Dios, pero Él está ahí, ahí, dispuesto, ahí está, para entregarnos, para darnos, para sostenernos, para avivarnos el corazón. Señor, ¿cuánto el Señor quiere que nosotros permanezcamos en su presencia? Ha invertido Dios en nosotros. Se ha tomado tiempo el Señor. Con su fuego, con su presencia, con la liberación, con todo. ¿Era para qué? Para que familias estuvieran destruidas y estuvieran llevadas en muchos aspectos. Dios, pero Dios se ha tomado el tiempo y se ha parado allí en las casas y ha evitado aún muerte en los hijos, desgracia. Dios se ha parado allí, allí ha estado el Señor, estorbándoles el camino del error a muchos. Amén. Estorbándoles el camino. Dios ha tenido que meter su mano allí y estorbar el camino y guardarlos. Porque por una que cree, por uno que cree, Él empieza a moverse. Amén. Porque es un fundamento profundo lo que Él está poniendo. Miramos allí el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, todos un cuerpo. Amén. Todos. Todos. Por eso Dios te ve a ti y ve tu linaje. Amén. Él sabe lo que hay en tu corazón. ¿Cómo anhelas tú a tu hijo, a tu hija? ¿Qué anhelas tú en ellos? Dios conoce todo y Él está viendo tu linaje. Él está viéndote a ti, está viéndote a ti allí. Mira, mi hija, cómo me adora. Sé que le haré misericordia con su hijo. Amén. Aleluya. Por cuanto me cree, por cuanto me ama, por cuanto se niega, por cuanto me busca, tú le entregas tu juventud a Dios. Vas a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios. Porque la juventud es algo preciado para Dios. Yo le digo a mis hijos, mira, en la juventud tú puedes hacer muchas cosas para Dios. Muchas. No le entregues la juventud a nada de este mundo. A nada. A Dios. Busca a Dios, busca a Dios, porque Él es el que se encargará de hacerte sendas derechas para tus pies. Amén. Amén. Le mete la mano, le mete la mano, le mete la mano y le ablanda el corazón. O me responde o me responde, porque Dios es así. Dios es perfecto. Amén. Y el Señor me decía que siguiera un poco aquí con el doce, porque es una parte de este once. No es suelto. Entonces vamos a mirar aquí el doce. Dice, por tanto nosotros, mira cómo se enfatiza allí en nosotros. También, también qué. Mira cómo también creyendo. También teniendo fe. Habló de todos estos hombres, de todas estas mujeres de fe. Ahora dice, por tanto nosotros, tú y yo, tú y yo también, también qué. También debemos creer. También debemos tener buen testimonio de fe. También, también tenemos que levantarnos a creerle al Señor y caminar, dejando un legado de testimonio. Amén. De testimonio. Porque las obras de todos ellos hablaron de hombres y mujeres de fe. Ahora las obras tuyas, todo lo que tú hagas en fe, va a dejar un legado y un testimonio para ellos. Mi papá, mi mamá, siempre la veía orando. Siempre creyendo. Siempre desatando palabras de fe sobre mi vida. Siempre diciéndome, hijo ya oro. Hija, ya oro. Hija, créele a Dios. Con lo que les estoy comentando de mi papá. No está ahora presente. Pero hay un testimonio de él. Dejó una herencia ahí. Dejó una herencia ahí. Un testimonio. ¿Qué hubiese sido? En ese momento, él estaba conectado en el espíritu. Porque muchas veces, no una sola vez, cuando yo estaba mal, me llamaba. Dios me dice que tú estás mal. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Y ahí era fe, le hablaba. Y ese momento me llamó. María Cristina, ¿qué pasa? Siento por el espíritu que tú estás mal. ¿Qué sucede? Estaba de salir del consultorio de ese médico. Y me decía que mi hijo tenía un soplo en el corazón. Que no podía ser operado. Y se me vino el mundo encima cuando me dicen, no recibas eso. Créele a Dios. Sigue como si nada. Ve sin ese papel. Ve allá. Porque el niño va a ser operado. Porque todo Dios lo tiene destinado para mostrar su gloria. Y vienen cosas donde Dios va a mostrar su gloria sobre ustedes. Siento por el espíritu que viene en movimientos de Dios. Movimientos desatados sobre sus casas. Sobre sus familias. Porque todo aquel que me cree, dice el Señor, va a recibir. Va a recibir. Y voy a hacer cosa portentosa. Tú, mujer, que me crees. Tú, tú que me crees. Tú que estás escuchando este audio y me crees. ¿Por cuánto me crees? Vas a ver mi gloria. Vas a ver mi gloria. Vas a ver mi gloria. Porque todo aquel que me cree va a ver mi gloria, dice el Señor. Por eso recibe esta palabra ahora. Recíbela. Varón que escuchas. Mujer que escuchas. Vas a ver la gloria de Dios. Amén. Por cuanto le crees al Señor. Dice, por tanto, nosotros también debemos creerle, dice, y teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, mire, y esa gran nube no solamente son las personas de tu casa, de tu familia, que te ven, sino hay nubes espirituales que te están viendo. Y Dios te pone, como puso a Abraham, como un heraldo allí, cuando Abraham iba camino a morir con Isaac, no solamente iba rodeado de sus siervos y de aquellos que lo estaban viendo, sino había una nube de testigos, una nube, una nube de testigos, ángeles y potestades, potestades también que te están mirando. Mira cómo actúa, mira cómo niega, mira cómo duda, mira cómo habla, cómo me presta la boca ahí en despropósito. Está mirando, está mirando, entréguemela, déjemela que yo la zarandeo, entréguemele un hijo, entrégueme un hijo, mírela cómo está hablando, cómo está despodricando, cómo no cree. Y usted tanto que le ha dicho, entrégueme un hijo de él para zarandear. ¿Por qué? Porque hay nubes de testigos. Por eso dice, hay una grande nube de testigos a nuestro alrededor. Cuidado con las palabras, cuidado con lo que expresamos, porque nosotros tenemos oyentes que no estamos viendo. La potestad que el Señor sacó de tu casa, ese hombre fuerte, está afuera y a la puerta esperando a ver a qué hora se entra. De ahí me sacaron, pero yo aquí no me canso, me paro a esperar a ver a qué horas me dejan entrar otra vez. Para acabarles hasta con el nido del perro. Les acabo todo. Ahí está parado esperando, ¿usted cree que se cansa? ¿Usted cree que está rondando a ver en qué momento? Dice que ve que la casa está adornada, que ya la arreglaron, que sacaron toda la basura, todo. Y dice que qué, que está pendiente, mirando. A ver en qué momento. A ver en qué momento entra. Ahí están pendientes, esa nube de testigos. No solamente los ángeles, todo también están las potestades mirando a ver en qué momento puede entrar para acarrear desgracia, para atraer desgracia. Entonces dice allí, al de alrededor nuestra tan gran nube de testigos, en el 12, en el versículo 1, dice, despojémonos de todo peso. ¿Qué te carga a ti? ¿Qué te pesa a ti? ¿Qué cargas tú? ¿Sabías tú que hay cargas que tú no puedes llevar más? Porque te están consumiendo, porque te están amargando. Suelta toda carga, suelta todo peso, todo, todo peso de pecado, todo fastidio, toda amargura, toda incredulidad, toda duda. No te guíes por lo que el mundo dice, por lo que el mundo va, como el mundo hace, y fulanita, y sutanita hace, y mi prima hace, y mire cómo está fulano, cómo está sutano. No mires hacia allá. Mira a Dios. Amén. Mira a Dios. Hay que mirar al Señor. Despojémonos de todo peso. Ese peso no te deja caminar. Muchas veces pierdes las fuerzas porque tienes cargas. Y hay cargas que ni siquiera, sino que tú las tomas, ni siquiera te han sido impuestas, sino que tú las tomas. Te echas encima el problemita de fulano, el problemita de sutano, el de aquello. Y es que mi hija, y es que esto. No. Tienes que soltar. Señor, te entrego el hogar de mi hija. Te entrego esto. Te entrego aquello. Te entrego lo otro. Hay que entregarle al Señor, porque es Dios el que puede actuar. Hay cosas que ni porque tú te preocupes y te vuelvas, mejor dicho, canosa, no te dure ni la tintura un mes, vas a poder solucionar. No podemos solucionar cosas que se nos salen de las manos, ni con cantaleta, ni con, mejor dicho, usted vaya y diga y pelee y tire y acabe y rompa y destruya. Que la licuadora la tiró para el chorizo, que la tiró para el chorizo, que rompió el vaso. ¿Qué le toca hacer? Volver a comprar, mamita. Volver a comprar. Más gastos. El celular que lo tiré y lo estampillé con la pared. ¡Ay, qué estaba! ¿Qué tiene que hacer? Cómprase otro, vaya y póngase a arreglar el celular y la pantallita. El chistecito le sale cuán, cuán, cuán. Cómprase otro, cariñonito. ¿Por qué? Porque nos ponemos pesos, pesos de nuestra vida. ¿Qué quiere Dios? Que despojemos nuestra vida de todo peso, de todo lo que no nos deja avanzar. Esos pesos no te dejan avanzar. No te dejan buscar al Señor, te llenas de incredulidad. Te llenas de duda. Cuando es Dios el que soluciona, es Él, es Él. Y para poder tener un testimonio, como todos aquellos tuvieron ese testimonio de vida y de fe, son gente que se despojó de todo. Tú miras, no cargaron con nada. Hasta Abraham se despojó del peso de la familia. El Señor lo mandó, solito, papito, venga para acá. Esos pesos de la familia, y es que yo, mire que mi familia y mi familia, y Dios viene a usted y le desarraiga hasta la familia, y no, y la deja quietica, y déjeme, su familia antes de ser su familia, es mía. ¿Quién puede hacer por la familia? ¿Quién sino Dios? De pronto tú podrás hacer algo un día, y medio hacer. Pero no puedes hacer nada más. Que mire que no tengo, bueno, súplale. Le podrás suplir un día, y prun, se esfumó la platica ya, y a los dos o tres días otra vez llora. Ay, no tengo, ay, por favor, ayúdeme esto. ¿Quién puede hacer? Porque la solución va más allá que algo económico. La solución, hay algo más allá que Dios quiere hacer en el corazón. De tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tu familia, hay algo más allá, y hay que entregárselos a quién? Dice, adiós, adiós, adiós. Dios viene y desarraiga, arranca, empieza el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que soltar, porque es más fácil que soltemos que Él, que arranque. Porque cuando arranca, un desprendimiento doloroso. Cambio, usted suelta, no, Señor, yo suelto, yo suelto. Antes de que usted venga aquí y me sacuda, yo suelto, yo suelto, yo suelto. ¿Quién quiere que suelte y yo suelto? Por las buenas, todo es bueno. Pero por las malas, venga, no, mamita, no me quiere soltar esta, a ver, suelte, se lo arranco. Se lo arranco de usted. Y eso es lo que trae dolor y trae trato. Trae trato, trae proceso, trae cosas duras. Por eso el Señor dice, despojémonos. Despojémonos. Usted se despoja de la ropa, usted se quita. Esa cosa que se la arranque. Sienta el sacudón. Mejor despojarnos. Me despojo de las cargas de mis hijas, me despojo de las cargas, de todas las cargas. No es que mire, mamá, es que esto, mamá, y usted cargue, y cargue con los chinos, y cargue con los nietos, y cargue con este, y cargue con los... No, cada uno tiene un rol y yo sé hasta dónde voy, hasta dónde le corresponde el rol a mi hija. No le voy a quitar tampoco responsabilidades. ¿Por qué? Porque eso me va a traer a mis problemas. Todo tiene, sí, una ayuda. Sí tengo que hacer. Sí voy a hacer, pero todo tiene que ser en un equilibrio. Estamos para ayudarnos, para colaborarnos, pero todo tiene que ser de una manera, ¿qué? equilibrada, sin quitar responsabilidades. Cuando nosotros quitamos responsabilidades, corremos el riesgo de entrar en el trato de esa persona. Y ayayay, el fuego que le cae me va a quemar a mí. El fuego purificador. El fuego que purifica. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy sabios. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y cada rol, cada cosa tiene su punto, su punto de equilibrio. No podemos irnos más allá de lo que Dios quiere que uno vaya. Porque la misericordia le compete solo a uno, y es a Dios. Entonces nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Unas son las cargas, otra cosa es el pecado. Porque el pecado también nos estanca. ¿Para poder qué? Caminar, para poder correr, para poder avanzar. Ni las cargas, ni el pecado nos van a dejar avanzar. Y pecado es todo aquello que va en contra de la santidad de Dios. La murmuración, la incredulidad, la duda, la falta de confianza en Dios. Cantidad de cosas que de pronto no se ven, que un adulterio, pecados que tú dices, no, pero es que yo no robo, yo no mato a nadie. ¿Dónde he pecado? Yo tan santa, tan buena, tan linda. Yo no, si yo voy en un bus y yo a todo le doy. Cuando suben los vendedores me han dicho hasta la última moneda, me quedo en un bolsito vacío, no tengo nada. Yo a todo le doy, mejor dicho, yo soy tan buena, tan buena. En mí como en Dios. Pero ¿qué pasa? Hay pecados que nosotros de pronto no los hemos visto. Y que tenemos que decirle al Señor, como decía el salmista, como decía David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Déjame verme, déjame ver en mi corazón, Señor, ¿qué hay? No es solo él, 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 o ella, 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 o ellos, todos, ellos, todos. Y yo, mi madre, yo tan buena. Y todos, todos me persiguen, todos me hacen la guerra. No hay algo que Dios quiere de mí, hay algo. Ahora, Señor, déjame mirarme a mí. ¿Qué hay en mí que te desagrade? ¿Qué hay en mí, Señor? Saca de mi corazón, Señor, que puedo tener por allá, Señor, que tú ves. Arranca de mí todo ese pecado, todo eso, para poder, ¿qué? Avanzar, para poder caminar, para poder creer. Porque aquí empezamos con lo que él dijo, por tanto, nosotros también, también debemos creer, también debemos dejar un testimonio de fe, también debemos de tener un legado. Y ese legado que tú vas a dejar a tus hijos y a tus hijos, a tus nietos, a tus nietos, a tus generaciones, es una fe. Una fe que va a ser firme. Ahora yo entendía y sabía, cuando estaba estudiando esta palabra, veía que la fe que tuvo mi padre fue un legado para todos nosotros los hijos, pero que nosotros tenemos que dejar algo mayor. Algo mayor, algo más sólido, algo más profundo, algo más procesado, algo más trabajado. Porque ya la segunda generación que Dios toma, y la tercera viene en camino y uno lo ve, ve en ellos algo mayor. Ve en ellos cómo Dios ha limpiado tantas cosas. Cómo Dios en ellos, cómo va algo mayor en ellos. Cómo Dios hace. ¿Por qué? Porque eso va dejando, va el Señor limpiando generaciones, va trabajando en esas generaciones, Dios. Por eso es que nosotros tenemos todos los días que si Señor saca de mí todo pecado generacional, esas depresiones, eso sobre y baje, todo eso es pecado. Por eso nosotros tenemos que escurriñarnos y mirar. No solamente el pecado de que me cogí las vueltas que se le olvidó a la vecina en la tienda, y ahí me devolvió más la bendición de Dios, Señor. Gracias. Me devolvieron 10 mil pesos más, ¡qué bendición! No devuelvas, hermana. Vaya porque a la cajera le va a tocar pagar esos 10 mil, devuélvase usted porque está robando allá. Y dígale, mamita se equivocó, me dio 10 mil pesos. Ay, Señor, ¿ustedes de qué planeta viene? Pero se van a dar cuenta que es una realidad. Ahí Dios, ¿qué están las nubes de testigos? Ay, se echó el billete a la bolsilla, el demonio ahí. Ay, Dios, que me la regalara. Ay, qué bendición, Dios mío, no tenía para mañana. Y lo mete y el demonio y mira, ahorita. Es que a veces el demonio le pone a uno de sus trampas. Sí, yo recibía a uno de los que le quedaba callado. Pero ahora sí no. ¡Exacto! Y el Espíritu Santo ahí, mamita, devuélvase, devuelva. Sí, claro. Devuelva y vaya entregue. ¿Por qué? Porque son cosas mínimas que son pecado. Sorrillas. Sorrillas, pequeñas sorrillas que se meten ahí. Como hablábamos la vez pasada de la rata, no sabemos, dejemos la mascotica, no tenía ni mascota. Alguien que me acompañe en la casa, que haga ruido. Que haga ruido y cuando menos le acabo con todo el mercado. ¿Por qué? ¿Porque no podemos llamar a lo malo? Bueno, no podemos, no podemos. Ni permitir nada, nada. Ay, no, venga, le cuento que fulanita, que sutanita, que mire, que fulano. Cosas superfluas que ni siquiera tienen comprobación y ni siquiera son cosas que vienen con un espíritu. Tienes que mirar qué espíritu te está hablando. No te puedes sentar en silla de escarnecedores. Hablar de tu tía, la que quedó por allá solterona, llena de plata. Ay, no, pero si usted viera esa cómo se hizo y se mandó a poner cola y se hizo esto y se hizo aquello y hable y hable y hable. No, ojo, está sentado en silla de escarnecedores. Hay que ver con qué espíritu. La cosa es que venga con una hermana en Cristo. Mira esto que está pasando para, vamos ahora por esto, vamos a apoyar esto, vamos a hacer esto. El espíritu, tú disiernes que es murmuración y que no es murmuración. Porque la murmuración es para dañar, para dañar, para destruir a alguien con la lengua. No dejes que en tu caso, no dejes que en tu caso. Habla el libro de Job. No dejes que en tu casa se siente, no puede uno apresar. No, mamita, silencio, no vamos a hablar así de su tía. No, señora, tenemos que cortar eso porque en tu casa no puedes permitir eso. No puedes sentarte en sillas de escarnecedores a hablar de la suegra de fulano, de su tano, a destruir, a dañar. No, Dios está viendo todo. Y la nube de testigos, mire la lengua. Mire cómo está usando la lengua. Entonces, tenemos esa nube de testigos allí. Entonces dice aquí, el pecado que nos asedia y corramos con qué? Con paciencia. La aliada. Tenemos una fe, pero hay una paciencia allí. Mira cómo va el Señor poniendo los pilares allí. La fe acompañada de la obediencia y ahora parece que la paciencia. No podemos correr con ansiedad, apresurados, sino con paciencia. Tener paciencia. Y si no la tenemos, pedírsela a Dios. Ay, no, es que yo no pido porque si no me viene prueba. No. Pida paciencia al Señor. Señor, dame paciencia. Yo quiero tener un espíritu Dios mío apacentador, que tenga paciencia, que mi corazón, Señor, sea apacible. No quiero andar afanado, pero qué horas, pero la otra. Las personas afanadas son personas que se enferman. Si tú miras, siempre van a sufrir de enfermedades. Las personas que son afanadas, tienen que ser calmadas, con paciencia, paciencia. Tener paciencia con el extraviado, tener macedumbre. Dice, para corregir con paciencia. Amén. Tener paciencia, que algún día entenderá. Y tener paciencia, paciencia con los hijos, paciencia. Esa paciencia para enseñarles. Nadie nació aprendido. Tener esa paciencia. Pedírsela al Señor. ¿Para qué? Para correr esa carrera con paciencia, no con afán, no con ansiedad. Porque, ¿qué pasa cuando el que sale corriendo la carrera y sale, se queda en la mitad el camino, se sale y le mete todo el empuje, como si fuera el final? No, le llega hasta la mitad y ya, después ya. No llega. Cambios salen, ¿cómo? Con paciencia. Con una cadencia suave, una cadencia suave, suave. Y después ya van aligerando, ya cuando se va acercando a la meta y cuando ya guardan el último empuje para poderle meter toda. Cuando el Señor le dice a uno, corra, corra. Corra para el retiro, corra, si llueva, truena, relampaguee, usted levante ese mejor dicho, busque donde no lo haya, porque usted sabe que usted va para una victoria. Amén, amén. Para una victoria. Para la oración, corra. Corra, para los ayunos, para la oración, para la reunión de mujeres, corramos, para los discipulados, ahora, ¿qué hacemos? Correr, Dios nos está enseñando. Amén. Nos está enseñando. Y en las pruebas, paciencia. En los procesos, paciencia. Con el hijo difícil, que está amargado, que mire, que esto, que lo otro, que no tiene plata. Paciencia, paciencia. Con el que tiene problemas, paciencia. Con el esposo difícil, paciencia. Revestirnos de paciencia, de amor. Una paciencia. No hacer lo que, ay, de malas, si me gustó bien, si no, pues que mire a ver qué hace, porque camino, coge, ahí está la puerta. Que vaya, mire a ver, ¿para dónde coge a mí qué? No, no. Paciencia. Porque él es el sacerdote de la casa, el varón de la casa. Paciencia. Y que le dice a uno de los hijos, téngale paciencia a su papá. Ame a su papá. Hoy está, mañana no está. O puede ser que yo me vaya primero, pero usted que tiene que revestirse de paciencia, porque su papá merece honra, merece respeto. Respete a su papá, respete a su papá, porque sus hijos lo van a respetar a usted, sus hijas lo van a respetar a usted. Sea paciente. Sea paciente. Amén. Y ellos van a ver eso. Uy, pero cómo tiene paciencia. Uy, pero cómo es. Van a ver el testimonio, porque mire, todo lo deja un testimonio y un legado. Un testimonio y un legado. Entonces, miramos allí corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto, mire ese dos. Ese dos es tremendo. Puesto los ojos en Jesús. Jesús. ¿En quién? En Jesús. El autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. En él se efectuó la consumación de la fe. El autor. ¿Por qué el autor? Porque la palabra dice y empieza el libro de Hebreos, por él fueron creadas todas las cosas. Por él y para él fueron hechas. Amén. Por él, por él. En él fueron creadas todas las cosas. Y por él fueron creadas. Él es el autor y consumador de la fe. Y él vino con un legado y nos enseñó que fue caminar por fe y hacer todo en la fe. Y creerle al Padre y moverse de acuerdo a la fe. Y fue guardado por la fe. Imagínate. Aún él, guardado aún de pequeño, cuando la matanza de todos los niños y todo. Que le habló a José, el señor, y le dijo, párese, vaya, corra a Egipto. Ay, no, mañana mejor, está haciendo como frío, yo me arrucho mejor, mañana, mañana madrugo. Me voy mejor a las cuatro. ¿Qué hizo? No, se levantó. ¿Qué hubo, pues? Levántese en todos y salieron de una. Porque cuando Dios habla, se obedece. Se obedece y es ya. Y tenemos que enseñarnos a hacer las cosas es ya. Diligentes. Porque el sinónimo de diligencia es aquel que ama. La diligencia es alguien que ama. El novio enamorado es diligente para llegar. En cicla, en carro, en bus, en Transmilenio, lloviendo. Allá llega. El que ama, llega. Yo voy a verte. Allá llega. El que ama es diligente. Es diligente. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo probio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínate todo lo que él menospreció. Y por eso tú, cuando empieces a ver cosas difíciles, tú menosprecia todas las cosas duras que puedan estar pasando. Y avanza en Dios. Avanza, avanza. Creyéndole al Señor. Mirando. Puesto los ojos en Jesús. No miro los problemas. No miro las dificultades. No miro nada. No escucho las palabras que me estén diciendo. Que vayan fuera de lo que Dios me ha dicho. Me enfoco en Dios. Puesto los ojos en Jesús. Pongo mis ojos en Él. No es nada de lo que estoy viendo. Sé que Dios tiene algo grande, porque mis ojos están puestos en Él. Amén. Amén. Seguimos entonces más adelante. Terminamos este tiempo. Seguimos con el doce ahí. Otro poquito más allá. Padre, damos gracias, Señor, por esta mañana, Dios. Por esta palabra de vida que tú nos das, Señor. Porque es tu palabra, Dios. Yo te ruego que las selles en nuestros corazones. Que nos ayudes cada vez más, Señor. Dios mío. A poner nuestros ojos en ti, Padre. En ti, Señor. Dios todopoderoso. Que nuestra visión, nuestra mirada, Señor, esté enfocada en ti. No queremos desenfocarnos, Señor, mirando, Dios mío, las nubes, mirando, Señor, Dios mío, los espejismos de este mundo, mirando las distracciones. No, Señor. No, Señor. Queremos mirarte a ti y avanzar en ti, Señor. Avanzar en ti, creerte a ti, Señor, Dios mío, amarte, amarte, Dios. Oh, Señor, Dios mío, diligentes en lo tuyo, Señor. Sabiendo, Dios, de que tú estás haciendo una obra perfecta, Señor. Una obra poderosa en cada casa, en cada vida, Señor. Bendigo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, la vida es presente, Dios mío, como las que están escuchando. Señor, este audio, Dios mío, Padre, cada casa, cada hijo, desde el mayor hasta el menor, sus generaciones, Dios mío, benditas son, Señor, benditas son, Dios mío. Clamamos por el orden tuyo, el establecimiento de tu orden y de tu señorío sobre cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor, porque es tu mano poderosa quien nos sostiene, quien nos orienta, quien nos guía y quien añade a nuestros años sabiduría. Eres tú, Señor. Damos gloria y alabanza a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.